Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Katy Llanza y sean todos bienvenidos a este nuevo video. Bueno, por fin el día de hoy me pude sentar con calma, tranquilamente, ya con más tiempito para poder hacerles el video que hace rato les había platicado y les debía, y es acerca de mi rinoplastia. Bueno, no sé si muchos sepan, pero esta es mi segunda vez, mi segunda rinoplastia. Hubo muchísimas inquietudes, preguntas y todo lo demás. Originalmente tenía pensado hacer este video en unas dos o tres partes porque hay muchísimo, muchísimo que contarles, pero si lo hago de esta manera, no sé, tal vez el próximo video salga en dos o tres meses y no quiero que pase eso, así que mejor de una vez se lo resumo todo en un solo video. Así que si estás interesado en saber más sobre este tema, sigue viendo. Este video lo voy a hacer en tres partes. La primera parte va a ser hablando del súper resumido sobre mi primera rinoplastia, enfocándome más en la parte que salió mal. La segunda parte va a ser hablando desde mi segunda rinoplastia, más o menos las diferencias que yo encontré de la primera con la segunda, y la última parte va a ser respondiendo a las preguntas que me hicieron por Instagram. Bueno, mi primera rinoplastia me la hice creo que hace seis años atrás, recuerdo que aún estaba en la universidad. Esta me la hice más porque no podía respirar bien, eran en sí problemas funcionales. A mí mi nariz estéticamente, o sea, tampoco es que amaba mi nariz, pero no me molestaba. Entonces por la parte estética no me la hice, sino más bien por la parte funcional, porque llegó a un tiempo que literal yo no podía comer ya. O sea, tenía que estar comiendo y tenía que dejar una pausa para yo poder respirar. O sea, a ese punto ya estaba llegando mi nariz. En ese tiempo estaba en la universidad y pues obviamente casi sin ningún centavo sobrevivía con la beca que tenía en ese tiempo. Entonces yo de poquito en poquito comencé a reunir dinero. Primero fui con un especialista, con un otorrino, y la verdad es que, para resumirlo de así súper cortito, creo que me hubiera ido bien con esa persona porque era un especialista y todo lo demás. Pero para mí en ese entonces me parecía muy caro. Es decir, no me iba a avanzar el dinero que yo tenía como que más o menos estipulado para gastar. Entonces, por eso me fui con un cirujano plástico. Esta persona no era un otorrino, era un cirujano plástico. Y yo creo que desde ahí ya me fue un poco mal. Bueno, esa persona me dijo, sí, claro, yo te puedo ayudar. Haré que pues mejores tu respiración. Y aparte, pues ya que estás en el quirófano, te hago cualquier arreglito en la parte estética. Y ahora como, ok, ¿por qué no? Esa persona pues me cobró mucho menos. Recuerdo, si no más lo recuerdo, porque ya les digo, fue hace años, casi 6, 7 años. Fueron unos 3,500 dólares que llegué a parar o 3,000 dólares, algo así era. Salí ese mismo día de la operación. Lo único que noté al inicio fue que cuando te ponen esta cosa de la nariz, el yeso, férula que le llaman. Yo le vi que estaba un poco como chueco a mi punto de vista. Y yo inicialmente no la tenía chueco. Estéticamente viéndole, estaba bien. Ya les digo, no era la nariz perfecta, pero no podía respirar bien. Entonces mi problema era más por dentro. Bueno, ya conforme pasaron los días y tal, yo sí le dije al doctor, como que, no sé, siento que la férula está un poco chueca. Y él me dijo, mira, de igual manera cuando me sacó la férula, yo me veía que no estaba del todo recta. Y era como que raro, ¿no? Entonces el doctor me dijo, mira, que una nariz demora entre 3, 6 meses, un año, para que puedas ver los resultados. Y que ahorita no puedo decirte nada. Y que sí, obviamente, es verdad. Una nariz demora muchísimo, muchísimo en cicatrizar y en sanar. Entonces yo creo que el doctor de eso se jalaba como que para darme vueltas. Pero bueno, para ya finalizar con la historia, pasaron los años y mi nariz comenzó totalmente a desviarse. Especialmente de la mitad para abajo, se comenzó a hacer así. Y bueno, por aquí les voy a poner fotos. La verdad es que siempre sentía bastante desilusionada porque, o sea, a la final yo pagué por un servicio y me la dejaron peor. Lo único positivo que puedo sacar de ahí es que en cuestión de poder respirar, sí mejoró. Pero el doctor mismo me dijo que conforme pasan los años, eso de que vas a poder respirar bien va a ir disminuyendo. Y sí fue así. Ya pasaron, ya les digo, casi 6, 7 años y respiró, respiraba un poco menos. Pero nunca se asemejó a cómo respiraba la primera vez. O sea, ahí les prometo que, como ya les dije, no podía ni siquiera comer porque me faltaba el aire. Cuando yo ya vine a Ecuador, pues obviamente hice algunas cosas que no pude hacer en Estados Unidos. Como ir al doctor, hacer mis chequeos, ir al dentista. Y pues finalmente lo que me iba a costar más era la rinoplastia. Esta vez fue diferente a la primera vez. A la primera vez no me tomé tanto tiempo buscando a un doctor. Sino más bien fue como que a lo que se acomode mi dinero. Lo cual no está del todo bien. O sea, primero escoge una persona que de verdad, o sea, te dé confianza. Y eso es lo que hice esta vez. Después de esta búsqueda, de ver cuál es el que me parecía mejor, di con la doctora Armijos. Por aquí les voy a dejar su Instagram. Ella vive en Loja. Entonces eso fue primero algo como que un poco difícil para mí porque yo vivo en Quito. Entonces de Quito a Loja es literal de polo a polo. Pero la verdad es que la doctora desde un inicio a mí me gustaba muchísimo. Me gusta muchísimo su trabajo. Soy fan de todo lo que hace. Y me parece una persona bastante profesional. Y aparte era otorrino. Es otorrino. Entonces para esta vez de igual manera yo no quería saber nada de cirujano plástico. Aunque mi caso sí llamaba por un cirujano plástico. Pero era más el caso de poder respirar mejor. Entonces yo esta vez quería un especialista en la nariz. Es decir, un otorrino. Como que tenía tantos puntos a favor. Lo único que era en contra, como ya les dije, era la ubicación. Pero ella tiene la opción de hacer la primera consulta. Tiene la opción de hacerla online. Para ya resumirles un poco el cuento. Pues tuve que viajar obviamente a Loja. Tuve que hacerme unos días antes. Por eso viajé. La operación la tuve el miércoles. Un septiembre. En miércoles. Esa primera semana de septiembre. Yo viajé el sábado. Ya estaba ahí. Y de ahí pues aproveché ese fin de semana. Para saber dónde está el consultorio de ella. Y dónde tenía que ir al hospital. Entonces yo ya estaba cuadrando terreno. Ahí todo bien. Como que adaptándome a tierras lojanas. Y también tenía que hacerme algunos exámenes. Previamente era de sangre. Y el otro era que tenía que hacerme una radiografía. O algo así de la nariz. Entonces eso por eso también tenía que irme unos días antes. Aunque también la puse a hacer el mismo día. Pero yo quería estar como que tranquila. O sea tener ya todo listo. Antes de yo tener mi cirugía. Que era el miércoles. Yo el martes me reuní con ella. Y también le di mis resultados. Que yo me había hecho. Y bueno ahí vimos que mi nariz. En efecto por dentro estaba. O sea por fuera estaba horrible. Por dentro estaba peor. Ella me explicó específicamente. Paso por paso. Qué es lo que va a hacer en mi rinoplastia. Y bueno aquí también quiero enfocarme en este punto. Las diferencias más o menos que tuve con la primera. Y la segunda rinoplastia. En la primera rinoplastia. Fue la rinoplastia común. Donde usan ese martillito. Me rompen el tabique. Y desde ahí comienzan a construir. Esta segunda rinoplastia. La doctora usa la técnica ultrasonica. Pero básicamente en vez de usar el martillo. Donde te rompen el tabique de la nariz. Pues lo hacen a través de un. Uy ya me olvidé. Un láser. No sé si es un láser. Bueno esa fue la primera diferencia. La segunda diferencia. Es que como vimos en los rayos de X. Y por lo general eso es lo que se hace en la segunda rinoplastia. Es que te sacan cartílago costal. Es decir de aquí. De la costilla. Te hacen una incisión aquí debajo del busto. Eso es lo que me hicieron a mí. Y me sacaron cartílago de mi costilla. De igual manera la doctora me supo decir. Que la técnica que usaron. Pues los doctores la primera vez. No fue la más adecuada. Y por eso es que la parte de aquí. Mi punta de la nariz. Pues no tenía como que firmeza. Porque esa parte se la habían comido mucho. O sea la habían cortado demasiado. Entonces eso hacía que no tenía una base. Y por eso la nariz se me hizo para acá. Y se me estaba hundiendo. Y por eso necesitaba cartílago de la doc. Para que ahora sí. En cuestión estética. Pues se vea más recta. La otra diferencia es que con la primera rinoplastia. Se demoró. Creo que unas dos. Tres horas ya estaba afuera. Hace rato del quirófano. Para el caso de segunda rinoplastia. Pues sí se demora un poquito más. Se tiene que hacer más cosas. Es como que tipo reconstructiva. Te están reconstruyendo la nariz. Y pues la doctora me dijo. Que esperemos me demore cuatro horas. Llegué al hospital el día miércoles. Y se demoró más de cinco horas. O sea en serio. Que esa operación estaba bastante. Bastante heavy. ¿Cómo te sientes Katy? No. Bien. Qué lindo. ¿Puedes respirar? Sí. Perfecto. Normalmente tú cuando te haces una rinoplastia. Pues ese mismo día sales del hospital. Y te vas a la casa. Y todo bien. A sufrir en la casa. Pero en mi caso no. A mí me tuvieron que internar en el hospital. Y eso es algo que yo no sabía. Antes de entrar al quirófano. ¿No? Entonces. Sí. Sí. Sí fue un poquito como que en shock. Estaba yo cuando me dijeron. Tal vez estaba con anestesia y todo lo demás. Y cuando me dijeron como que te tienes que quedar aquí. Sí me asusté un poco. Pero la verdad es que fue por mi bien. Y agradezco mucho a la clínica. Más que todo. Primero a la doctora. Que ella créame que vio totalmente por mí. Estaba súper pendiente. Más que todo el primer día. Me dio los medicamentos. Todo lo que tenía que tomar. Al pie de la letra. Y bueno después en el hospital. Pues me atendieron bastante bien. De igual manera en ese tiempo. Estaba mal conmigo. Y ahí también. O sea. Fuimos tratados bastante bien. Pero algo que también hice diferente. Con respecto de la primera. Y la segunda. Rinoplasia. Es que con la segunda. Yo fui a cámara hiperbárica. Y eso es algo que la doctora me recomendó. Desde el inicio. Es que. Y por aquí les voy a dejar fotos. Pero básicamente es como una cama. Tú te acuestas ahí. Y te da oxígeno creo. Bueno la cuestión es que. Eso hace que el proceso de cicatrización. Acelere. Que no te hinches mucho. Y todo lo demás. Yo por lo general. Si me pego o algo. A mí no se me hacen moretones muy rápido. Entonces con la primera cirugía. Sí se me hizo un poco de moretones. Pero pues. Pues bueno. Ellos usaron ese cienseo. Lo que sea. Entonces sí estuvo un poco más fuerte. Fue más abrasivo la primera cirugía. Con la segunda. A pesar de que pasé casi 5 horas en quirófano. Y como fui a terapia. A terapia. Y como fui a cámara hiperbárica. Y como no se me hacen a mí tantos moretones. Normalmente. Entonces créanme que. Yo al cuarto día. Ya me sentía un poco como que yo. Ya tenía más fuerzas y todo lo demás. Me puse un poquito de maquillaje. Por aquí les voy a dejar igual una foto o video. Creo que tengo. Yo parecía como que se hubiera tenido esta cirugía hace 15 días. O sea. Yo me veía bastante bien. A mí no se me. Creo que el primero o segundo día estaba un poquito hinchado esto. Pero jamás se me puso los moretones. Y no sé. No sé a qué se deba. Pero yo digo que a la cámara hiperbárica. Creo que sí hizo diferencia. Entonces. Recomendado. 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 Eso sería con todo. Con respecto a mi segunda cirugía. Y miren. Estas nariz que están viendo ahorita. Como pueden ver. Ese sería el resultado. Bueno. No el resultado final. Pero. El resultado de haber pasado tres meses. Después de hacerme la cirugía. Yo lo que estoy más feliz. Es que primero. Hay una diferencia abismal. En cuestión de poder respirar. Eso lo noté desde el día primero. Ya no me falta tanto el aire. Puedo comer como una persona normal. Puedo dormir si es posible. Así totalmente plana. O sea. Ya no tengo molestias en esa parte. Entonces. Puedo respirar mejor. La segunda cosa. Y eso es lo que me molestaba más. Era la parte estética. Como ya vieron en las fotos. Esta parte de aquí la tenía como hundida. Y para acá. Y se veía horrible. De hecho. Cada vez que yo me hacía así. Sentía algo horrible aquí. Entonces eso ya no está. Se fue. Y estéticamente. Pues se ve más armoniosa. Obviamente no va a ser natural. Porque ya pasé por dos rinoplastias. Pero. Primero. Algo que. Pues. Es lo que más importa. Es que primero que a mí me guste. Y yo me siento bastante cómoda. Con la nariz que tengo ahora. Como ya les había dicho. Pues. Una nariz tarda en cicatrizar. Y no se van a ver los resultados. Después de cierto tiempo. Pero. Por ahora. En tres meses. Pues yo me siento bastante bien. Bastante cómoda. Y nada. Eso creo que sería lo más relevante. De mi segunda rinoplastia. Y ahorita vamos con las preguntas. La primera pregunta dice. ¿Dónde encuentro a la doctora? ¿Cuánto debería ahorrar? ¿O cuánto te costó? A ver. La doctora se llama Jenny Hermijos. Tiene su Instagram. Sube bastante contenido por allá. Entonces ahí vas a tener una mejor idea. De cómo es su trabajo. Y vas a poder. Comunicarte con ella. En cuestión de cuánto dinero debía ahorrar. ¿O qué era? ¿Cuánto te costó? Sí. ¿Cuánto te costó? Bueno. A mí me costó 4.500 dólares. Pero eso sí la recomiendo mucho. Que no se guíen tanto de mi precio. Porque cada nariz. Es un mundo diferente. Por eso va a variar mucho el precio. Pero. Lo que sí sé. Es que sube un poquito el precio. Cuando ya antes. Habías tenido una operación. En mi caso. Era mi segunda. Entonces. Pues sí me costó un poquito más. Esto no. Está incluido. Los certificados. No está incluido. Los exámenes. Eso los tuve que hacer. Eso los tuve que hacer. Aparte. Que creo que me costaron. Entre todos unos 150 dólares. Y si estaba incluido. Los medicamentos. No estaba incluido. Pues obviamente. Yo estaba viniendo de Quito a Loja. Entonces. Pero. Si nos enfocamos solo en rinoplastia. Fue 4.500 dólares. ¿Cómo se llama el lugar? Bueno. En sí. Pues la doctora fue Jenny Hermijos. Y ella. Opera en la clínica. De Loja. Creo que se llama. Allá es donde yo fui al quirófano. Pero pues. Todo eso se encarga la doctora. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal es el dolor? Bueno. Ya ha pasado 3 meses ahorita. Ahorita me siento bastante bien. Pero cuando salí de la operación. Fue lo peor. Más que todos los primeros días. Fue bastante. Bastante mal. A pesar de que no estaba tan hinchada. Y todo lo demás. Pues de tomar medicamentos. Y también porque me habían hecho una incisión aquí. Pues me sacaron cartiélago de la costilla. Entonces. Sí. También me dolió bastante. No podía moverme mucho. Pero eso ya sé. A mí se me pasó todo eso. Después de dos semanas. Como que ya me sentí yo. Otra vez. Como que. Ya pude hacer mis actividades normalmente. Me dicen. ¿Cómo te sacan el cartílago? Eso va a depender mucho de tu doctor. De dónde saquen tu cartílago. También he visto que te lo sacan de la oreja. Pero pues. Creo que depende de cada caso. En el mío. Me hicieron una incisión abajito del busto. Y pues. De ahí sacaron. Y me pusieron aquí. Entonces. Sí. Lo que así te deja fue. Creo que es esto de. De lo que hicieron mi incisión. Creo que también va a variar mucho de cada persona. Pero no es mucho. De igual manera. Ellos te advierten que sí. Podría dejar una cicatriz o algo. Dependiendo mucho de tu cuerpo. Pero en mi caso. Pues. No me importaba mucho. Porque lo que yo quería. Es que mi nariz se vea mejor. Y con el cartílago ese. Pues. Se iba a mejorar. ¿Ya volviste a casa? ¿O sigues en la ciudad de Loja? Bueno. Ahorita ni siquiera estoy en Ecuador. Pero sí. En ese entonces. Yo fui unos días a Loja. Antes de mi operación. Creo que eran tres días antes. Y de ahí estuve. Ahí en Loja. Por unas dos semanas. Pues. ¿Qué creen? Que ya estaba. En lo último. Último de la pregunta. Y se me acabó la batería. De la cámara. Y después de la cirugía. Me quedé. Unas dos semanas más. Y eso es porque. Pues. Tienes que hacerte controles. Igual aparte de viajar. No puedes. Bueno. Eso yo no sabía. Pero si es por avión. Y si te sometiste a una cirugía. Que. Usaron anestesia general. Necesitas un certificado. Entonces. Por todo eso. Si tienes que quedarte un tiempito. Eso sería todo. En cuestión de preguntas. Me dejaron muchas. Pero. Se repetían. Solo a hablar del precio. Ya se los dejé. Y bueno. En general. Espero este video. Les haya. Ayudado bastante. A resolver un poco de duda. Si tienen cualquier otra pregunta. Escríbanme en los comentarios. Porque yo estaré pendiente de eso. Y les respondo ahí de una. Muchísimas gracias. Por ver este video. Ya saben. Como siempre. Yo les doy las mejores vibras. Y conmigo. Sería hasta el próximo video. Nos vemos. Bye. Bye. Anywhere you go. Anywhere you go. Give it all. Anywhere you go. Anywhere you go. Anywhere you go. Anywhere you go. ¡Gracias!